De octubre del 2000, en el campo inmortal de Carabobo, te digo a ti como amigo, a tu pueblo, hermano, lo que dijo Martí, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias. Esta fue una prueba.